Entre unas leds de verdad a unas churromays No, son churromays, mira ¿Qué onda, banda? Estamos en un nuevo video, nuevo videito de los Kikines Eric, ¿qué se va a hacer hoy? Hoy, hoy, ¿qué se va a hacer? Pues hoy se van a hacer unas modificaciones para el carro Unas lucecitas, ya le cambiamos el mofle Un carro churromays ¿Cómo vanlo? Pues lo vamos a cambiar las lucecitas, unas lucecitas mamalones Para ver cómo queda Bueno, vean ¿De qué se va a tratar este video, Ale? ¿De qué se va a tratar? De un día a día con nosotros Así que ahorita No, de un día, porque día no Día a día Día a día porque vamos a estar subiendo videos así Dile qué hiciste antes Antes, fui a trabajar Me dormí así como vengo Así duermo yo Me acabo de dormir, me levanté Y me fui a cortar el pelo porque ya hacía falta ¿Y tú? Yo, pues fui a la escuela, como pueden ver Estuve estudiando para chef Fui a la escuela y acabo de llegar Bueno, pues vamos a ver Qué modificaciones le va a hacer el niño a su carro Qué modificaciones Churros Ahí se ven ¿Qué onda, banda? Pues ya nos bañamos Ya Vimos un cambio de ástico Ya nos bañamos Ya terminaron de ponerle el luce, banda Como pueden ver Que quedaron algo bello Ay, ay, espera Más que Más que son un chocarroco Pero vean La diferencia Entre unas leds de verdad A unas churrumas No, son churrumas Mira Ahí se ve Y también vamos a darle Cambiamos Lo que es Un poco La de adentro Interiores En blanco Ahí Ahí Y esto también, banda Blanco Algo bello Pues ya nada ¿Qué hay que hacer, Ale? ¿Dónde vamos o qué? Vamos a dar una vuelta Y luego Unos mandadillos Unos mandados Y luego una sorpresa Una sorpresa que le tenemos Algo bello Chao Eric, Eric ¿Podría decirnos a qué venimos aquí? Venimos a Una mamá Del chino Que le va a regalar a su vieja Y Pues a ver qué No me apagues tanto de la cámara Por favor Soy figura pública Yo pienso que va a ser esta Y la puerta Digo Yo que más o menos Que se merece el chino A su vieja Y digo Mínimo Mínimo Le calculamos que Aquí está ¿Qué es que es, güey? No sé Te luché, güey ¿Para quién va a ser? ¿Cuándo? A ver Díganos aquí una escena Cuéntame, cuéntame cómo vas a llegar ¿Ah, sí? ¿Él? ¿Él? ¿Sí te dice, no? ¿No era el que tenía? Se lo doy a otro morrito por ahí ¿Ese qué es? ¿Aquí van a, estamos comprando Bueno, el chino está comprando flores ¿Quién? Para su plebilla ¿Y este? El chino como que le da el pichicuabón ¿Y por qué tan caras? No sé ¿No hay promoción o qué? No hay promoción ¿Qué? ¿Vas a querer chino? Sí ¿Esa? Sí ¿Cuándo alguien me ha mandado? ¿Eh? ¡Gracias! ¿Gracias? Bueno, banda, ya tenemos el floreo Florero Las flores Las flores Las flores Y ahora falta nada más Ir por la sorpresa Ah, así está A ver, nosotros con vos Sí Buena partecita No, no, no Sí se alcanza Mira, aquí está un compadre de nosotros ¿Usted qué opina de la sorpresa Que nos va a llevar el YouTube? Nosotros No, está algo bien Está bélica, está bélica Está bélica Está bélica Aquí traigo maletas porque ya me voy Ya por eso yo ya ando bien reído también, vea Yo aquí traigo unas maletas porque ya me voy fuera Yo los voy a dejar un rato Primero Esa chinga, ella no tiene nada de fuerza No, no, no Es cuatro, ¿no? Una vez, ¿sukeri? La chinga va ¿Cuánto pago? Dos mil enchuales Cincuenta bolas Cinto ochenta ¿Cómo la tuya, no? La tuya, ¿qué es? Esta es mil cincocientos cincuenta Está treinta más Sí Agarra puesta y le sumen como cincuenta mil pesos más ¿Por qué? ¿Te le doy un minuto la tuya, Lucas? ¿Qué? ¿Qué la tuya? De yo, una de esas me he perdido Una azulita Sí, mira, ya, de esas al cabo mil pesos yo se pide Una de esas para meter un presontero Lincoln El cabo de estacionamiento se debe realizar con los cajillos que se encuentren dentro de la plaza Vamos Una crepa Tan buena la de Ibanda No voy a dar promoción Pero está Algo bello A botanear Ya ves que Ah, no, a mí no me toca el guapo Ah, sí, estoy grabando yo, pues No sé pagar y no Yo soy fantasma Yo soy fantasma Yo no Yo no existo Yo no existo Aquí voy a cortar Un poquito Por un momento pensé que el Tarragón era chino No, no, te confundes Vamos a ver dónde va chino Ahorita les venimos presentando lo que es nuestra nueva adquisición ¿Chino? ¿Entran tomas épicas? ¿Qué? 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 Les voy a enseñar la nueva adquisición que acabamos de comprar Pero lo dejamos parqueado ¿Qué? Les vengo a enseñar la nueva adquisición que compramos ¿A cuál? Ahí está Ah, chines, ¿por qué está en la plaza? ¿Tú lo estacionaste en la plaza? ¿Lo estaciono aquí? No, yo soy bélico, ya sabes Está muy feo Mira, ahí dejé mi coca ¿Qué? El doy y yo no Ahí dejé mi coca Un feo No me gusta Disculpenme cámara ¿No lo compramos por comprar? Disculpenme cámara El mío se recuerda que es el cubo Pues ya vamos al camino, banda A la sorpresita Algo bello Se va a poner algo bello El chino Pues Se tuvo que ir Iba de viaje Y se tuvo que ir a A su trabajo Y el otro Pues se bajó del barco Ya no lo dejaron salir Y nomás quedamos yo Y el cambarógrafo Vamos a ir a la sorpresa Se va a poner algo bélico, banda Se va a poner algo bélico La sorpresita mamalona Mi novia trae pelo bello Y mi señora castaño Al cien están los demonios Conmigo y con mi cuñado Me gustan las cosas buenas No acepto lo más o menos A mí nadie me queda Porque no nos entendemos Cuando mi pistola truena Es porque ya estuvo bueno Con mi plan Que si van a hablar De ganar mi plan De ganar mi plan Aquí en Cuyacán Se sabe muy bien Que es tu maestro Que es tu maestro Pero es como él Con tanto poder Pues ya terminó el videito Se puso algo bien Ahí con la receta Pues ya para finalizar, banda muchas gracias para los que nos están siguiendo siguen echando chingazos ahí viendo los videos estén pendientes a los tiktoks nuevos que acabamos de grabar acá con los compitas y en youtube también vamos a subir ahí uno que otro videito mamalón banda pues nos vemos en el próximo video síganos en todas las plataformas digitales facebook, tiktok, youtube y instagram banda para que se jalen todos a suscribirse ya y nos vemos en el próximo video banda